Así es, personal de División de Investigaciones que estaban realizando tarea de inteligencia en prevención de delitos contra la propiedad, individualizó a tres personas en actitud sospechosa en el sector del barrio San José, al percatarse que iban a ser detenidos para su identificación se dieron a la fuga por la parte posterior, el establecimiento que se encuentra en Presidente Perón y Uruguay transitando luego por Cayo Uruguay y en la vereda sur, arrocaron un arma de fuego tipo revólver y fueron interceptados por el personal policial a los dos metros de haber arrocado dicho elemento una vez realizada la prevención de los individuos, se procedió al levantamiento del arma de fuego en presencia de detectivos hábiles y el traslado del personal detenido para su posterior identificación ¿Estos vendrían caminando en algún vehículo? En principio, por los informes que tengo preliminares, se venían desplazando a pie ¿Vendrían de algún ilícito que habrían cometido o simplemente estaban rondando el barrio? Estaban rondando el barrio, no tengo informes por parte del Centro de Operaciones que se haya cometido algún delito en el sector ¿Estas personas tendrían antecedentes? ¿Son mayores de edad? Son mayores de edad, uno de ellos contaría con varios antecedentes por delito contra la propiedad Inclusive tuvo una causa hace 30 días por el robo de motocicleta Infobilios San Luis, información en movilidad En movilidad Infobilios San Luis, información en movilidad